Hola, buenas tardes. Soy Pablo Avanzas, editor asociado de revista España en la Cardiología y estoy con el doctor Armando Pérez de Prado. Vamos a comentar un artículo elegido para vídeo del editor que se titula Análisis de la eficacia y seguridad de distintos balones liberadores de Paclitaxel en modelo animal. Armando, muchas gracias por estar con nosotros. Nos hace especial ilusión porque además es de los pocos grupos que hacéis experimentación animal y yo creo que a modo de introducción podrías comentar que es un balón liberador de fármaco e introducir un poco. Gracias. En primer lugar, gracias Pablo por haberme invitado o haberme invitado en nombre de todo el grupo para hablar de este original que vamos a publicar en la revista española de cardiología. Para introducir de alguna manera el estudio, los balones liberadores de fármaco, en concreto de Paclitaxel, son uno de los dispositivos más eficaces en el tratamiento de la enfermedad coronaria de los que disponemos. En la cardiología intervencionista, el rey del tratamiento es el estén coronario, pero es cierto que los balones liberadores de Paclitaxel pueden sustituir y ser en ocasiones mejores que el estén coronario porque son dispositivos capaces de transferir a la pared de la arteria un fármaco antiproliferativo que disminuye el efecto adverso o el peor problema que tienen los esténs coronarios, que es la producción de reesténosis, de nueva placa coronaria que provoca nuevas obstrucciones. Con este dispositivo conseguimos evitar, prevenir o tratar la reesténosis coronaria que puede estar provocada por los esténs o prevenirla en caso de no implantarlos. Muy bien, pues como se trata de un estudio con un modelo de experimentación animal, nos gustaría que nos detallases un poquillo a ver cómo se llevó a cabo, objetivo y cómo se llevó a cabo. Este tipo de estudios están diseñados de una manera muy uniforme porque cumplen los requerimientos que suelen exigirse desde tres puntos de vista distintos. Primero, desde el punto de vista científico, con la metodología científica adecuada. Segundo, esa metodología está aceptada y corroborada por las agencias controladoras de este tipo de dispositivos, en concreto por la Agencia Europea del Medicamento y por la Agencia Americana, la FDA del Medicamento. Y, en tercer lugar, es un tipo de modelo experimental que nos permite probar un dispositivo de modo que lo comparemos con otros dispositivos control y sean capaces de obtener no sólo el marcado de utilización CE por parte de la Agencia Europea del Medicamento, sino observar las diferencias que existen entre distintos dispositivos. El diseño del estudio es un diseño siguiendo las recomendaciones, como digo, tanto de las agencias reguladoras como de las agencias científicas, en el que, empleando un modelo de arterias coronarias sanas porcinas, lo que hacemos es implantar un estén coronario que, generalmente, provoca un grado de restenosis conocido e intentar evitarlo administrando o utilizando estos dispositivos en comparación con un balón que no libera fármaco. De manera que, a medio plazo, en este caso a los 28 días, que es el plazo que se suele observar para analizar la restenosis coronaria, a los 28 días somos capaces de comparar los resultados en seguridad y en eficacia de los dispositivos liberadores de fármaco y de un balón control, de un dispositivo control que no tiene el efecto que esperamos de los balones liberadores de fármaco. Para hacerlo más completo, hemos comparado dos nuevos dispositivos fabricados por una compañía española, por iVascular, y lo hemos comparado no solo con el balón que no libera fármaco, sino con un balón que conocemos y que sabemos que funciona, porque en este campo, y eso es importante reseñarlo, no todos los balones liberadores de paclitaxel han demostrado la misma eficacia. Entonces decidimos, a instancias del Ministerio de Sanidad español, pero también en virtud de tener un mejor resultado científico, utilizar un control sin fármaco y otro control con fármaco que conocíamos que funcionaba. Perfecto, pues cuéntanos un poco los resultados, qué es lo que observasteis. Como te contaba en material y métodos, los resultados están enfocados fundamentalmente a dos campos distintos, aunque están muy interconectados. Por un lado, la eficacia, lo que busca este tipo de dispositivos es abolir o prevenir la restenosis intraestén o la restenosis coronaria en general. Pero eso no puede venir dado a expensas de empeorar la seguridad, y la seguridad viene dada en forma de cicatrización vascular, algo que conocemos desde hace tiempo con los esténs coronarios. En el campo de la eficacia, lo analizamos desde dos puntos de vista distintos. Uno que es el que más conocemos, que es la restenosis angiográfica. Con el seguimiento, con la angiografía después del implante y con la angiografía a los 28 días, podemos comparar el grado de estenosis que aparece dentro de los esténs en función del balón que hayamos empleado. Y eso se puede cuantificar y encontramos unas diferencias muy significativas a favor de los dos, o de los tres en este caso, de los tres balones liberadores de fármaco en comparación con el control. Y no había diferencias entre los distintos balones liberadores de fármaco. Para analizar la restenosis, el patrón oro clásicamente en los estudios experimentales es la histología. Es analizar eso mismo que estamos viendo, pero en cortes seccionales de la arteria con el estén implantado y ver el grado de proliferación neointimal que hemos obtenido. Las diferencias eran absolutamente paralelas y absolutamente reproducibles y prácticamente iguales que las que observamos con angiografía. Es decir, desde el punto de vista de eficacia, demostramos que los tres balones liberadores de paclitaxel eran sensiblemente, significativamente más eficaces, disminuyendo la restenosis que el balón convencional. Y el punto importante era la seguridad, eran los parámetros derivados de la seguridad. La aplicación de cualquier fármaco antiproliferativo paga un precio que es un retraso en la reparación vascular. Y ese retraso puede venir dado de muchas maneras. En concreto, en nuestro estudio observamos que había un efecto a nivel farmacológico porque la reendotelización, la cobertura de nuevo de la capa de la nueva neointima, de la proliferación neointimal por endotelio, estaba significativa pero solo ligeramente retrasada en caso de los balones liberadores de paclitaxel. Y había otro marcador que está descrito en varios estudios que es la acumulación de fibrina y de glóbulos rojos en profundidad, que tarda más tiempo en limpiarse cuando hay un efecto farmacológico de paclitaxel. Sin embargo, y eso yo creo que es un hallazgo importante, al no utilizar stents liberadores de fármaco que pueden llevar un polímero que podría llegar a ser tóxico, lo que sí observamos es que ni en términos de inflamación persistente, ni en términos de daño vascular, el injury score que es un parámetro que analiza el daño que provocas a largo plazo en el vaso, en ninguno de esos dos términos de eficacia observamos que hubiera diferencias en comparación con el balón, es decir, son tratamientos eficaces en la prevención de la restenosis en este caso, sin pagar un precio excesivamente alto en forma de inflamación prolongada o en forma de daño vascular. Pero sí observamos que con una aplicación de sólo un minuto del fármaco en la pared arterial, a los 28 días todavía observamos los efectos que ese fármaco ha producido en la arteria. Iguales entre todos los balones, distintos con respecto al control. Muy bien, pues yo creo que ya para finalizar, un mensaje final para nuestros lectores, implicaciones prácticas futuras que puede tener estos resultados. Hombre, yo creo que esto tiene dos lecturas, para nosotros tiene dos lecturas importantes y una, quiero aprovechar la ocasión para decirla, que es que se puede hacer investigación en colaboración con la industria y creo que eso es importante y en estos momentos es muy interesante disponer de gente con iniciativa que promueva este tipo de cosas y no simplemente dejarse llevar por las circunstancias. Y esto es fruto de la colaboración de muchos años entre una empresa o dos empresas y las instituciones públicas como son nuestra fundación de investigación y el hospital. Y la otra es que desde el punto de vista experimental, o sea, con modelos preclínicos, podemos avanzar en el conocimiento de la enfermedad y del tratamiento de una forma, si no absolutamente paralela con lo que sucede en el humano, que no lo es, porque no reproducimos todas las características del humano, sí con la suficiente fiabilidad y reproducibilidad como para saber hacia dónde queremos avanzar y cuáles son los resultados que esperaremos también en humanos. Muy bien, pues nada, muchas gracias y enhorabuena por el Oriente Trabajo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.